Hola a todos, soy Depastrive y estamos en FK Arena y el vídeo hoy vamos a ver lo nuevecito que ha llegado Es que bueno, ya sabes que todos estos elementos que están apareciendo en el servidor beta Pues ya hemos oído hablar de ellos y yo os he comentado unos cuantos Es decir, antes de que salieran las Islas Heladas os lo comenté Y ahora pues también ha salido lo que ya conocíamos Que es el tema del banquete de invierno, ¿vale? Esto es algo parecido, es un evento parecido a uno que ya hubo el año pasado en Navidades Este yo creo que lo han mejorado un poco, así que vamos a darle cañita También estuvimos hablando del tema de la skin de Rosaline Pues básicamente la skin de Rosaline es de edición limitada Tienes que pagar 80 pavazos porque te dan el libro de arte más la skin de Rosaline Hay mucha gente que se ha enfadado, muy fuerte y muy duro A mí me la suda, la verdad A lo mejor incluso me lo compro, no tengo ni idea, ya veremos, a ver A ver, si fuese una persona normal pues no me la compraría Pero al ser el puto amo de la FK Arena Pues obviamente a lo mejor me lo compro para enseñaroslo Y demás o no, no lo sé la verdad Pero básicamente la skin no es gratuita Tienes que pagar 80 pavazos y ahí pues te entra la skin como tal Supongo que también te entra un marquito y todo eso Así que bueno, bastante bastante resido A mí como me la suda bastante pues no me enfado Es como bueno, pues si quieren regalar Bueno regalar, vender un libro de arte Y para incentivar eso pues quieren poner una skin Digamos que solo se pueda conseguir de esa forma y tal Pues mira, ellos son los que deciden Así que a mí me da un poquito igual Bueno, el tema del banquete de invierno Estate atento, ¿vale? Estate atento que no te quiero dar ahí en el morro Pero veo que estás ahí tonteando con tu coleguita al de al lado Y no me gusta, ¿vale? Así que atento que luego estás en los comentarios diciendo No me he enterado de Pestrade Pues entonces te casco Dicho esto, hay dos cosas que podemos hacer La primera aquí abajo Cazar carne y semillas o plantar frutas y vegetales Básicamente lo que vamos a hacer para que no se nos olvide nada Es ver toda la información del evento La leemos y luego vamos punto por punto, ¿vale? Durante el evento los jugadores tienen que trabajar en equipo Con sus compañeros de gremio Para recoger ingredientes y crear delicias culinarias Este evento durará 14 días Cada día, durante los primeros 7 días del evento Se desbloqueará una exquisitez Para que todos los miembros del gremio la cocinen La exquisitez pues es esto de aquí, ¿vale? Esto es lo que tenemos que cocinar como tal, ¿vale? Seguimos 3 Durante el evento los jugadores recibirán 15 puntos de resistencia Todos los días los puntos de resistencia no se acumulan Pero sí es posible conseguir los puntos de resistencia omitidos A cambio de diamantes Un máximo de 15 puntos por vez Sin embargo, los jugadores solo pueden hacer este intercambio Cuando se les haya acabado los puntos de resistencia Los puntos de resistencia solo afectan al jugador, ¿vale? Esto ya lo veremos La resistencia es esto de aquí ¿Vale? Que tenemos 15 Y básicamente es cuando ya no puedes gastarlos Porque no hay nada que hacer Entonces ahí es cuando te los pueden cambiar por diamantes Esto es muy importante gastarlos Porque si lo vemos No sé dónde era Pero si lo vemos aquí en el depósito No, aquí es donde tenemos todo esto No sé dónde es exactamente En recompensas, claro Si gastamos, ¿no? Si consumimos 100 de resistencia Pues conseguiremos la propia skin De nuestra amiguita Satrana, ¿vale? Aquí lo vemos Si consumimos 30 Pues nos dan esto de aquí Si conseguimos 60 Y si consumimos 100 Pues todo eso, ¿vale? Bastante, bastante facilito Luego, ¿qué más? Cacería Luchar contra el Ruiz Cuesta 5 puntos de resistencia La resistencia se resta cuando empieza la batalla Si el jugador abandona la lucha antes de terminar No recuperará la resistencia que haya gastado Ruiz soltará una cantidad específica de carne y semillas Que dependerá del daño que el jugador le haya infligido Los ingredientes que deje caer Se guardan en el depósito del gremio Para que los usen todos los miembros Depósito es la pestaña que hemos abierto Que sale pues toda la comida, ¿no? 5. Sembrar semillas Cuando un jugador siembra Consume 10 semillas Y 5 puntos de resistencia Que se restarán de inmediato Después de un lapso de tiempo específico Los jugadores podrán cosechar Manualmente 10 frutas y vegetales Correspondientes a las semillas El alimento cosechado se guarda en el depósito También 6. Cocina Tras conseguir la cantidad necesaria de ingredientes Los jugadores podrán consumir 5 puntos de resistencia Que se restarán de inmediato Para comenzar a cocinar Durante la cocción Se pueden llevar a cabo dos acciones El punto donde se detiene la aguja Afecta significativamente Al progreso de cocción de la exquisitez Las exquisiteces se comparten Con todos los miembros del gremio Oh, qué bonito Recompensas de cocina Todos los miembros del gremio Recibirán una recompensa Cuando alcancen determinados E incrementos En el progreso de una exquisitez No sé hablar ya 8 recompensas personales Esto es lo que hemos comentado De lo de la skin 9. Los jugadores pueden revisar Los mensajes que hay en la parte superior De la pantalla del evento Para ver más información Sobre los ingredientes que deben preparar Y 10. Cuando termine el evento Si el jugador tiene recompensas Que no recogió Se enviarán al corre, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo Le vamos a dar A darnos de palos Con nuestro coleguita Le voy a hacer Mira, pim, pam, pum Takatín Y voy a poner Pues esta mismo también Para que pegue más Y esta se va a poner Aquí Y ya está Y le damos Y le vamos a hacer Pues todo el dañazo ¿Vale? Tor daño ¿Vale? Es un Riz así un poco más tribal Es como si Riz Y Numisu Pues hubiesen hecho el amor Salvajemente Y hubiese salido Pues Rimisu ¿Vale? Y vamos a ver El dañito que le hacemos Que ya os adelanto Va a ser bastante, bastante poco Todo esto que vemos aquí Pues si vamos pinchando Es simplemente Alimentos como tal Esos alimentos Luego los vamos a necesitar Para preparar La propia Bueno pues El plato Cada día hay un plato Y entre todo el gremio Pues tenemos que prepararlo Y demás ¿Vale? Obviamente Para que esto se pueda hacer Porque hay muchos gremios Pues que por lo que sea Entiendo No sé si Si los ingredientes Escalan Con el nivel del gremio O con la cantidad de miembros Eso estaría bien Pero obviamente Tiene que hacerse Asequible Para todos los gremios ¿No? Porque hay gremios Que están llenos Hay otros gremios Que están por la mitad Hay gremios Que están vacíos ¿Vale? Y aquí conseguimos Toda la comidita Luego también En plantar frutas Y demás Pues aquí yo puedo Por ejemplo Mira esto de aquí Pum Planto una Venga Te planto Y esto de aquí Pues te planto Esto de aquí también Patapum ¿Vale? Yo ya no tendría Ahora mismo Resistencia alguna Que no sé si aquí Ya me cuenta Mira ves Aquí ya me ha contado Como que he gastado Los 15 Como tal Aquí Pues sería El tema de cocinar ¿Vale? Obviamente hay gente Que se tiene que dedicar A cocinar Y para eso Pues tendríamos que tener Vegetales Es decir Veis que tengo todo Pero me falta el bok choy Que luego el bok choy ¿Dónde está? Mira el bok choy Es esto de aquí Y no tengo Semillas suficientes Así que La idea sería Pues darle aquí A la caza Hasta que salgan Las suficientes semillas De bok choy Entonces vienes aquí Plantas las putas Semillas de bok choy Y entonces Luego las recoges Y entonces ya La gente se pondría A darle a cocinar Entiendo que Pues eso Habrá que darle Unas cuantas veces Para que esto pase Del 0% Al 100% Entiendo que en general También por cada Comida que Que haces O que consigues Yo entiendo Que te darán también Algún tipo de recompensa Ya sea recursos O algo así ¿Vale? Aquí por ejemplo Tienes el registro De todo el gremio Que ha usado De palos y demás Y luego aquí El depósito Pues ves toda la comidita Y demás Mira el bok choy El bok choy Entonces Es básicamente esto Hay pues 7 ¿No? Hay 7 platos Y cada día Pues se puede hacer Yo supongo Que no es que se quite Como tal Es decir No creo que mañana Este plato se quite Y aparezca el otro ¿Sabes? Sino que Digamos que se van destapando Los platos Y así Pues porque al final Quedan 14 días ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir Que estos platos Al séptimo día Ya se habrán destapado todo Y además Quedan 7 días más Entonces yo supongo que Simplemente se van a ir abriendo Y si por ejemplo No podéis el primer día Acabar con este Es decir Poder completarlo Pues ya iréis completándolo Conforme pasen los días Y demás ¿No? Aquí tenemos esto de aquí Que te da como pistitas Y demás Así que esto sería Básicamente El evento Me gusta mucho este evento Creo que es un evento En el cual Pues podemos Digamos Tener Bueno Tener cosas en común ¿No? Trabajar en equipo Y demás Entonces no sé A mí personalmente Me gusta bastante El eventito este Han metido el parche hoy El parche que ya hablamos La semana pasada Y eso Así que Durante toda esta semana Si no esta noche Entre esta noche Y la noche del viernes Pues irá apareciendo todo ¿Vale? Todo lo que Pues eso Todo lo que vamos Los eventos Que hemos ido anunciando Y demás Pues irán apareciendo En el servidor global Así que No os preocupéis También obviamente Pues aquí está El tema De las dos skins Ya veremos Como hago El tema Del sorteito Pero bueno Aquí podéis ver Incluso el precio De la skin Rebajado Así que Nada más Espero que os haya gustado Un besito en ese ojete Tan rico que tenéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!